Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino Calma'o, que yo quiero en camino Si tú me llamas, me llamo pa' tu casa No quedo muerto en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, me llamo pa' tu casa No quedo muerto en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga móvil de llamada Me manda foto a foto y con mostrando todo tu guido Cuando llegue el espada estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir 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 Si tú me llamas, me llamo pa' tu casa No quedo muerto en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sasón, son, 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 son Chocato eso con mi bombon, 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 bombon Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sasón, son, 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 son Chocato eso con mi bombon, bombon, bombon Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, si te llamo, si te llamo Baby, hoy no vamos a dormir 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 Baby, hoy no vamos a dormir